Bienvenidos a los tips técnicos de hoy. Soy Troy Gilbran, director digital de Kayani. Los consejos técnicos son videos cortos, dirigidos a entrenarte en diferentes partes de la oficina virtual y proporcionarte el conocimiento para usar esta herramienta y hacer crecer tu negocio. Hoy estaremos discutiendo la herramienta Estatus de puertas de pago. ¿Sabió usted que la mayor fuente de ingresos para los distribuidores en Kayani viene a través de las puertas de pago? Abrir las puertas de pago equivale a desbloquear una fuente de ingresos para su negocio. Para poder entender completamente dónde se encuentra cada mes en términos de abrir estas puertas de pago, le hemos proporcionado la herramienta Estatus de puertas de pago. En la primera página de la oficina virtual tiene una versión condensada de la herramienta Estatus de puertas de pago que le muestra rápidamente el volumen en su pierna de poder, el total de sus piernas cortas y el volumen en su tercera pierna. Junto a cada uno hay una marca de verificación que le muestra si ha cumplido con este requisito. Para aquellos requisitos que no hayan cumplido, puede hacer clic en el pequeño icono de información para ver el requisito de su próxima puerta de pago. Si desea realizar más investigaciones sobre las puertas de pago, haga clic en el enlace para ver el informe completo. El informe completo del estado de las puertas de pago muestra la misma información acerca de dónde se encuentra, pero muestra con mayor claridad cuál es el requisito y qué es lo que le hace falta. A diferencia de la herramienta de rango que muestra los volúmenes calificados o QV, la herramienta Estatus de puertas de pago muestra el volumen contable o CV, ya que esto es lo que es aplicable para desbloquear nuevas puertas de pago. Si usted aspira a desbloquear puertas de pago más altas de lo que se muestra en la pantalla, puede elegir la puerta de pago de su elección en el menú en la parte inferior. Esto le mostrará los requisitos para las otras puertas de pago y le permitirá ver cuánto le hace falta para desbloquear esa puerta de pago a futuro. Además, puede hacer clic en el enlace Ver detalles de pierna y le mostrará quiénes son los de esas piernas y cuáles son sus volúmenes. En los detalles de la pierna se dará cuenta de la Picard que le permitirá tener información de contacto para ese individuo y ser capaz de comunicarse con ellos con un solo clic. Esta es una gran manera de supervisar y actuar en su CV durante todo el mes para que cuando llegue a finales de mes haya desbloqueado todas las puertas de pago posibles y pueda beneficiarse plenamente del plan de compensación lucrativo de Kayani. Le animamos a que vea el estatus de puertas de pago a menudo y cada vez que lo haga salga con un camino hacia adelante. Si lo hace, el futuro de su negocio Kayani cosechará grandes beneficios. Con esto, le deseo buena suerte para la construcción de su negocio y desbloquear todo el potencial que la oportunidad Kayani tiene reservado para usted. Hasta la próxima vez. Esta ha sido otra sugerencia técnica con Troy.